El colesterol es una sustancia acerosa y parecida a la grasa que se encuentra en todas las células de su cuerpo. Su cuerpo necesita algo de colesterol para producir hormonas, vitamina D y sustancias que le ayuden a digerir los alimentos. Su cuerpo produce todo el colesterol que necesita. El colesterol también se encuentra en alimentos de origen animal como yemas de huevo, carne y queso. Si tiene demasiado colesterol en la sangre, puede combinarse con otras sustancias en la sangre para formar placa. La placa se pega a las paredes de sus vasos sanguíneos. Esta acumulación puede provocar enfermedades de las arterias coronarias, la que puede estrecharlas o incluso bloquearlas. HDL significa colesterol bueno porque transporta el colesterol de otras partes de su cuerpo a su hígado. Su hígado luego elimina el colesterol del cuerpo. También está el LDL que significa colesterol malo porque su nivel es alto de LDL y lleva a una acumulación de colesterol a las arterias. Las causas pueden ser los hábitos alimenticios poco saludables. Como comer muchas grasas dañinas, un tipo de grasa saturada se encuentra en algunas carnes, productos lácteos, chocolate, productos horneados y alimentos procesados y fritos. Otro tipo son las grasas trans, que se encuentran en algunos alimentos fritos y procesados. Comer estas grasas puede elevar su colesterol malo. ¡Gracias!